Y ya llevo la cumbia, Carlos, Gabriel, a tu asurro Que la cereza no es tan madura, eso lo sé Que tú eres joven y muy bonita, también lo sé Muy pronto el sol sobre tus labios se posará Y tu boquita día tras día madurará Para abril o para mayo veré Si me ofrece la primera prueba de amor Para abril o para mayo tendrás Un poquito de coraje y me besarás De Rebeco, para el mundo, sabor Que la cereza no es tan madura, eso lo sé Que tú eres joven y muy bonita, también lo sé Muy pronto el sol sobre tus labios se posará Y tu boquita día tras día madurará Para abril o para mayo veré Si me ofrece la primera prueba de amor Para abril o para mayo tendrás Un poquito de coraje y me besarás Muévete Un poquito de coraje y me besarás Para abril o para mayo veré Si me ofrece la primera prueba de amor Para abril o para mayo tendrás Un poquito de coraje y me besarás ¡Sabor! ¡Sabor!